Música Para ser el primer año me parecen bastante interesantes. Desacaría la de Teoría de la Educación o Organización Escolar, que son de momento las que más nos han servido para nuestra carrera. Pues están bastante bien, más o menos encaminadas a la carrera y en un cuatrimestre nos han puesto las muy fáciles y en el otro nos están metiendo ahora mucha caña. A mí me parece que bastante bien. Utilizamos mucho la obra de informática en otra de las asignaturas que tenemos, que es la STIC en la educación. Y yo creo que también es una asignatura que nos viene muy bien para en un futuro poder realizar esas actividades con nuestros alumnos. La cafetería, los aularios, en general está todo bastante bien. Las instalaciones bien son nuevas, tenemos de todo, bueno, de todo, casi todo lo que nos hace falta y la verdad es que no tengo que hacer. Música Pues las prácticas están bien. Lo que ocurre es que a veces se nos acumulan muchas prácticas de todas las materias. Hacemos prácticas en clase de cada asignatura, del temario que se ha explicado hoy día en clase o prácticas, por ejemplo, en la de la STIC, que es realizar actividades para que luego otros niños pudieran hacerlas. Por ejemplo, nos dan una unidad didáctica y nosotros tenemos que sacar los contenidos y hacer las actividades con ellos. Lo generas la mayoría bien. Bien, lo prefiero antes que tenga tanto peso los exámenes. Pues en general bastante bien. Sí, los profesores, no me esperaba encontrar profesores tan jóvenes como hemos encontrado y me parece que están bien, tienen una actitud demasiado positiva y ya está. La mayoría jóvenes y tal. Bien, mis profesores, bien, son bajos. La verdad es que tengo casi todos jovencitos y se preocupan bastante porque llevemos bien la carrera, porque no sean fácil y todo. La carrera, niños y oРИTA por oro, laquías, los Águense, los Band Literatura, los Águense, los Águense, los Águens, los Águense, los Águense, los Águense, elorryto, el